Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a Final Fantasy XV No veis aquí mucha gente, que somos 5 Somos 5 porque nos acompaña Core y vamos a entrar en la primera mazmorra del juego A ver que nos encontramos por aquí Ah, solo más acompaña este trozo Nifus, que son los nifus Será una manera así coloquial de llamar Como llamar bacalas, ¿no? A los de Niflheim los llaman nifus Pues nada, sí que madura mucho este hombre en la del grupo Tenía que haber aprovechado para hacer alguna secundaria con él Sí, esto, el camino principal me lo marca como para el otro lado, ¿qué tenemos aquí? Guay, un condensador ¿Para qué quiero un condensador electrolífico? No lo sé, pero yo me lo llevo Que para algo valdrá Siempre en los juegos de roller es un poquito Con síndrome de diógenes Vale, aquí hay algo que coger, un barro de carne Aquí no hay nada Botellines Aquí está en el medio Aquí que uso la llave No, está sin llave No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Cuando me estengo vigilando detrás Mental oxidado Creo que si busco metal oxidado O piedras hechas mierda Aquí voy a encontrar todas las que quiera ¿Se abre o no se abre? Pero, ¿se abre o no se abre? Parece que no Pues yo qué sé Joder, dime No, no la sé No la puedo abrir Está atascada Dime algo Esto tampoco Ah, mira, ahora sí que lo hizo A ver Voy a volver un poquito para atrás Que parece que hay cosas Oye, pero había un objeto Goblins de estos nivel 7 Vale ¿Me puedes decir lanzas y dagas pequeñitas? Que es dagas pequeñitas Que las tengo que picadas ¿Qué pasa? ¿Le tengo que cambiar de arma Para que no me den las hostias? ¿O qué? Una moneda conmemorativa Igual ¿En serio te vas a meter por ahí? Lo mismo no he investigado Parte del principal O sea, esto era el principal Y yo pensaba que no Ah, que tengo que dar yo El joystick Para que se meta Hombre, de cerca cantan un pelín Las texturas Pero la sensación De estar ahí Tan estrechito La consigo Yo siempre Lo que parezca Que en principio Que es Opcional Por ahí me meto Sensor Sensor Misticismo Misticismo Y aquí ¿Qué puedo hacer? Dar también la luz Pero no hay objetos que coger ¿No? Están intentando ir con sigilo Y yo les hago correr Esta también se abre Esta también se abre ¿Puedo asimilar fuego de una especie de bombonas de propano? ¿No puedo mirar las taquillas? Oye, pues Oye, ahí fuera hay enemigos Yo no sé si los está diciendo Hostia No sé ni en qué habitación estoy Qué locura ¿Cómo son estos bichos? Con esto igual Y con pistolas Vamos Pues ya está Sí que se vuelve un poquito loco en internet Autoballesta A lo mejor son para mejorar armas Pero sí que hay bastantes caminos por aquí Vale, taponados y tal Pero que sí que da la impresión De que puedes estar Explorando un poco más Como un juego tradicional Me da la impresión De estar en una mezcla De Hostia Puta ¿Qué es esto? ¿Tú qué ¿Qué tienes? ¿Me puedes Me ha dejado paralizado? Pero mira Aquí sí que me puedo Subir ahí Vale, entonces Te voy a dar por todo Muchacho Vamos a ver Vale, ya está Pues debería ser un monstruo normal Pero un monstruo de mazmorra ¿Es perfecto o qué? No te doy eso Bueno, pues no sé Yo avanzo No sé por dónde me estoy metiendo Luego ya miraré Mapa y la miro entera Pero ahora la estoy investigando Un poco a mi rollo Por ahí no me dejan meterme Por ahí no me dejan meterme Qué raro Joder, la otra Nada más quería entrar A una habitación Y ya está ¿Eh, Khor? Ahí quedas conmigo Y en la que hay que matarse Bichos Te vas Qué majo eres Vale, pues hemos llegado Una pedazo lanza ¿Qué es esto? Una hacha doble Ahora tengo dos Vale Así que iba a haber un monstruo final Sería esa cosa que me ha saltado Ya Hablando de practicar Bueno, vamos a ver Nos vamos a pensar Qué arma llevo Y cuáles son sus ventajas Este es el que llevo puesto Tiene más 100 de vida Más 30 de fuerza Más 30 de tal Más 30 de cual Pero no me pone Qué Qué efectos secundarios tiene Y esta otra No me tiene los más 100 de vida Pero me sube Claro Hostia 400 No había visto 483 de ataque Pero estamos locos Hostia Me lo voy a poner Solo para ver Qué hostias Pega esto Vale, pues En teoría Con esto estamos No, no quiero volver al exterior Porque no sé Si la he investigado bien Entonces Quiero volver Andando tranquilamente Y ver todas las cosas Por ejemplo ¿Dónde estoy? Espera Que me estoy volviendo Loco Ah, yo creo que aquí no hay nada No lo sé A ver Pero aquí no hemos entrado De todas maneras Hostia Si que hay algo ¿Esto qué es? Está cerrado con llave Y no la tengo O sea que aquí Vendrá una segunda parte De la Puede tener lógica Porque ellos dentro de su mundo Juegan a videojuegos Pero también es como Un poquito de guiño De rotura de cuarta pared No, eso mola A ver si me aclaro Por donde estoy yendo Es que si que debería Ah, vale Que hay un agujerito pequeño Vale, venga Vale Esta cosa de aquí Está sin coger Un elixir Lo agradezco Aquí es donde hemos luchado Con el bichillo este ¿No? Que Por aquí No hemos entrado O si hemos entrado Vale, sí Habremos entrado por aquí Por otro lado Algo No Esta haya cogido Lo que sea que hubiera ahí Pero ahí había Ya está Yo por aquí no he podido entrar ¿No? Bueno, sí Habré entrado por aquí Pero entonces Lo que me he saltado Es el otro camino En el cual Por aquí no he entrado Se supone Pues sí que habré entrado Porque están las cosas cogidas Y de hecho Aquí debería haber Como un arma O algo así Pues lo he debido Coger ya todo Lo mismo lo he investigado Mejor de lo que pensaba ¿O no? Aquí dentro Aquí va el medio Sí, o sea Yo por aquí sí que veo Mira Pues esto estaba sin coger O ha aparecido ahora No lo sé Pero No sé Me estoy Haciendo un jaleo ¿Tengo un mapa del sitio? Sí, vale Sí, vale Quiero seguir recto Y, y, y Por aquí yo creo Esta sala Vale Avanzamos por el sitio estrecho Este tipo de cositas Creo que las van a meter En Fena 7 también Por lo menos Seguí una cosa parecida En el trailer de gameplay Que he mostrado En yo que sé Cuándo Vale ¿Dónde estoy? ¿A dónde me he ido? Es que hay como dos niveles Vale Vamos a ver Si debe ser eso Vamos a intentar ir por aquí Y dar la vuelta A ver si lo del otro lado Es lo que no he mirado Tiene toda la pinta Sí, porque además Aquí hay hasta de Esto de aquí Yo creo que es la parte Que más me he dejado Que me he metido por ahí No me dejan subir ahora Lo mismo más adelante Se te dejan Vale Vale, pero tú déjame coger Esto de aquí primero Y ahora sí Abre Pues será para No me dejan abrirla Joder ¿Por qué no me dejan abrir Estas puertas? No, el que no estaba ahí El que no estaba ahí Me estáis acojonando A ver, uso uno Ahí me está marcando Esta puerta se ha abierto Ahora estamos en otro nivel distinto Ahora estoy accediendo a zonas nuevas Que antes no podía Guay A ver que nos encontramos Pero ha sido un desprendimiento Y ha estado ahí un bicho Vale Parece que no ha pasado nada Ahora me vas a dejarse ahí por esto O tengo que dar la vuelta Entra atrás Ahora sí me dejas abrirla Vale Yo voy a volver a mirar Si al fondo Ahora sí que me dejan La puerta aquella que nos abría Me dejan abrirla Oh, puedo asimilar frío aquí Pero esta no, ¿no? Vamos a ver Si tiene otra entrada por otro lado Esta ¿Esto estaba asimilar? Si, pero aquí no está Guay He visto brillar algo Vale Está oxidado Eso voy a tener unos cuantos No me dejas abrirlo Pasamos por aquí dentro ¿Qué ha pasado? Ah, son duendes Nada más Tanto susto Para unos duendes Dos mil y pico de experiencia La madre que lo parió Vale Ahora vuelvo a estar en esta sala Pero todo esto ya está Yo creo que ya más o menos está Que lo que nos queda Lo que nos queda ya es muy lineal De salir para afuera Y que no habrá mucho que hacer Vale Ahí había algo Que ya hemos cogido ¿Por qué me he metido en un túnel sin salir ¿Dónde estoy? Que tenía que entrar por esta Vale Y yo habré ido por esa lateral Me imagino Porque así recojo el camino lateral Ya es de noche Por cierto Pero esto ya es la entrada A ver si carga para salir al mapa O salimos de repente ¿Qué? ¿Qué? Ah, estoy terminado Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente se acercó Creo que perdí Creo que perdí Otro reino Justo Busy Buscando mi arsenal Good to hear I have a task For you The Empire Has begun Construcción Of a new base Along the road West To the sky I need You To put it Out of commission If left unchecked It will cost Access to the west And all the royal tombs That lie beyond Ajá I believe you've met Monica She can fill you in on the details Go see her What's up? Ah, people to see Bases to burn Let's go see Monica At the outpost Vale Bueno, 20 minutillos de mazmorra Pero me ha gustado la mazmorra bastante Lo malo es que es un poquito de noche Cuando salimos Yeah Hard to miss un hominist Mirad que Mirad que Estoy aquí arriba Que no sé ni lo que hay Me está indicando esta mazmorra Que es de la que salgo Pero hay un punto Un filón cerca Cojones A la de la puerta Que no he Creo que solo me sirve Para cosas del coche Pero yo por si acaso Vengo a por ello Hay unas geodas de platino Y tal Quitamos ya Vale, sí Ya han sonado las tres Jo, había Magitek Cuando yo entré Me apetecía que hubiera el salir Para liarla Vamos a ver A mí me está marcando un arma Pero es una ya conseguida Bueno, un mausoleo Y aquí hay una cosa Con un mausoleo dentro Pero el mausoleo no me lo marca Vale Vale Ya voy yo pillando Cómo va esto A ver Es que este mapa No me indico una mierda Pero voy a intentar ir Voy a intentar Intentar investigar Todo este sitio Que parece más abierto De lo que en realidad es Yo creo Y debería haber objetos Aunque corremos prisa De ¿Por qué? No sé Dudan mucho de este core Mirad Aquí hay cosas Condensador de estos Aquí me marca un tesoro Directamente Que es un cuerno peludo Gigante Y bueno A lo mejor me estoy perdiendo Una cosa más Pero creo que con esto Voy a dar la recolección De objetillos Por completa Vamos a ir yendo Bueno Por la pared sur Mejor Creo que Creo que hay algún objeto más Para ir al campamento A hablar con Mónica Y no voy a dormir ahí Vamos Así se me lleven los demonios Voy a dormir en un sitio Con 1,5 Segundo Sí Como un tesoro Sí Por aquí no hay nada Aquí hay otra cosilla Muñequera blanca Oye Pues ahora que todos Tenemos dos Estos Habría que ver Si me sirve Verde La verde te sube Acelera la recuperación De vitalidad Tengo dos verdes Por cierto Defino un pano Presenta un adorno De plata Acelera la recuperación De vitalidad Ya Pero cuál acelerada más Bueno Mira Me voy a poner esta Y a ti Y a ti pues por ejemplo Te voy a poner una verde Y a ti que tienes No A ti Te voy a poner La otra verde Vale A ver Vamos a mirar esta zona También un poco Joder que si está refrescando Bueno Si queréis os pongo la chaqueta Si al final se me van a constipar Por llevarles en manga corta Bueno Pues no sé Debería haber algún objetivo Alguna cosa por aquí No lo encuentro Tampoco voy a perder aquí Toda la vida Hombre Podría haber usado La opción de volver al regal Y ahora que lo pienso Porque el resto del camino No debería haber mucho Ya da igual Vamos andando Solo esperemos Bueno Pajarillos y tal Sí que me he encontrado De camino Pero Que no me salgan Férreos Ni cosas así Porque llevo Como que toda la vida La Se asustan mucho Al caminar Allí hay algún sitio Para acampar ¿No? Se ve Un video de ese mágico Vale Pues ya hemos Sí pero no vamos a dormir Vamos a hablar con Mónica Porque aquí la gente A las 12 de la noche Pues siguen todos A lo suyo Fuera de servicio Pero no sabemos Lo que está haciendo Bueno ¿Dónde estás Mónica? Muchacha Tú eres Mónica Tú eres Mónica La radio Dale la radio Oye Vamos a coger unos puntos De ph extra Le he dado mal Mal No siempre se va a tener suerte Tú tampoco eres Mónica Que lo mismo La flechecita me indica Dónde está Mónica Yo estoy haciendo el gilipollas Pues muy probablemente Hola Mónica La flechecita es Mónica La flechecita es Mónica El marshal Me ha sorprendido Me ha sorprendido El plan Hemos encontrado Una puerta de la base De la base imperial Yo marco la ruta En tu mapa La ruta es segura Debe ser capaz de obtener Entra relativamente fácilmente Vale Vale Ah vale Estás ya a venir con nosotros ¿Tú también luchas? Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a comprobar Si este señor Sigue vendiendo Las nuevas armas Ahora por alguna razón Se han desbloqueado nuevas No No es desbloqueado Y Y nada más Es que no me van a dejar irme Porque son las 12 de la noche Y no quiero dormir Ni de coña Porque tengo muchísima experiencia Acumulada De hecho se ve por ahí La que tengo No me pone la que me falta Pero tengo Ah sí El bagaje Casi 3.000 Sabéis Que es que si le pongo 1.5 Pues me van a dar Otros 1.000 Y pico Casi 1.500 Gratis Entonces Me viene muy bien Porque Solo ese 1.000 y pico Es lo que les falta a ellos Para subir un nivel Y ya los 2.000 y pico Se me meten en el siguiente Lo mismo subimos 2 por 1 Ah mira Coro espectral Me pone ahí las armas Que vas acumulando Con sus simbolitos Vale Llevamos las dos primeras Perfecto No lo sé Lo mismo intento Conducir un poquito a mano Hasta algún lado Hacer alguna misión secundaria Estas cercanas por aquí Porque no creo que me lleven mucho Lo que sea Pero Casi que lo vamos a dejar Ya para el próximo día Hoy creo que Con la mazmorra Esta que nos hemos hecho Ha estado ya bastante bien Seguimos con Final Fantasy XV Chico Da la cara Aquí Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! CC por Antarctica Films Argentina